Sin pensar, mariposas se posan En tu andar Sensaciones que rozan Con el animal Y cuestionan tus formas De pensar, de sentir No se puede dejar de vivir Respirar En tu cuello Tan solo un momento Y gritar Al hechizo A vivir Este cuento Impulsos eléctricos Armas del amor Y cuando te escucho Siento tu fragancia Impulsos eléctricos Armas del amor Y cuando te escucho Siento tu fragancia Si escribirse Es tocarse En la distancia Creo que en las noches Siempre siento Tu calor 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 Susurrara A tu oído A tu oído Mis dulces Canciones Imaginar Lo que solo sabemos Tú y yo Lubricar con palabras Tus más suaves prendas Y sentir Y sentir Y sentir que al mirar No se abre La tierra Impulsos eléctricos Armas del amor Y cuando te escucho Siento tu fragancia Si escribirse Si escribirse Es tocarse Es tocarse Creo que en las noches Siempre siento Tu fragancia Si escribirse Es tocarse En la distancia En la distancia Creo que en las noches Siempre siento Tu calor 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 Impulsos eléctricos Impulsos eléctricos Almas del amor Y cuando te escucho Siento tu fragancia Gustos eléctricos Almas del amor Cuando te escucho Siento tu fragancia A tu oído Mis dulces canciones Y cuestionan tus formas De pensar De sentir Y no se puede dejar de vivir Si eres tú Toda la invitación Te Judices Sonido Están Están Háblan